Como el tipo me cae tan malo, yo pelearía hasta gratis. No le quiero ganar, a él no lo quiero noquear. A él lo quiero matar parándole el corazón con el derecho. ¡Ey! ¡Tenme respeto, Maricón! ¡Yo soy el campeón! ¡Tú no eres nadie! ¡Tú no eres nadie, Maricón! ¡Tenme respeto a mí! ¡Tenme respeto a mí! ¡No te me haces más que te voy a pegar un gol! ¡No te me haces más! ¡Tenme respeto a mí, Maricón! ¡Maricón! ¡Tenme respeto a mí! ¡No hay esto! ¡Es una película! ¡Aquí no vas a casar con un marcoque! ¡Que ella te cara! ¿Para qué me dices que tú quieres regresar? ¡Aquí no vas a casar con un marcoque! ¡Que ella te cara! ¡Es tu esposado, Maricón! ¡Fero! Y cuando era vago, cuando era jefe de pandilla, y me agarraba con puñales. Y esto es con hecho, no debe mentira. Yo no juego como muñeca, como Oscar. Ni estoy debajo de la falda de mi mamá. ¡Dile a tu mujer que te dé huevos en la mañana para que te pares a pelear conmigo! ¡No te vayas a tirar como cuando te tiraste con Bernal. ¡Hawken, playo! ¡No sabes ni representar tu raza, Maricón! ¡Por eso! ¡Mira a todos los latinos que están conmigo! Tú le faltaste respeto a dos cosas que yo amo. Dos cosas. Ayer dijiste algo de mi esposa, y ahora mencionaste a mi raza. Y con eso no se juega. Y te voy a noquear. ¡Mayo 6, te voy a noquear! ¿Do we have any questions? ¿Quién habla este mono? ¿Tiene alguna pregunta? Ninguna, solo quiero lo que hay. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. 172 libros. ¿Quién habla este mono? De una pieza, paciente. ¿Leasis? ¿Quién habla este honorame? ¿Quién habla este componente? ¿Quién habla eliceo de largo objetivo? No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Bobo! ¡Gracias! ¡Gracias, Bobo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oscar!